¿Qué tal amigos? Volvemos a retomar con ustedes desde el lugar de los hechos, como ya les habíamos indicado en la anterior transmisión, nos encontramos frente a una iglesia en la ciudadela Las Brisas, donde se registró un asesinato. Ya hemos podido confirmar que se trata efectivamente del empresario Fabián Aguilar, empresario reconocido aquí en la ciudad de Machala, que lamentablemente cuando ingresaba a esta iglesia fue abatido a tiros. Ahí podemos ver como ya están recogiendo los indicios balísticos, según una fuente oficial en el hospital del IES de Machala, nos indican que al parecer con cinco disparos él falleció. Cuando llegó al hospital pudieron confirmar que ya estaba sin signos vitales. Lamentablemente aquí en el lugar podemos incluso observar en el interior, aunque no podemos mostrar exactamente la sangre, pero se puede observar en el ingreso, justamente en toda la puerta para ingresar a esta iglesia, hay la mancha de sangre que quedó debido pues a las heridas que tuvo, en este caso pues el empresario Fabián Aguilar, quien fue asesinado aquí en esta iglesia donde un compañero, bueno, fuente de aquí también entre los medios de comunicación, nos indicaba que él había sido fundador de esta iglesia. Y obviamente también para recordar que él fue dirigente de Fuerza Amarilla en algunos años. Y que bueno, es muy reconocido aquí en la ciudad de Machala, ahí podemos ver un poco, se puede observar la mancha de sangre que está en la puerta del ingreso a esta iglesia y los indicios que ya está recabando aquí el personal de criminalística en el punto. Según lo que nos indicaban es que al parecer aquí en el lugar habrían alrededor de ocho indicios balísticos, bueno y en el hospital pues habían confirmado que con cinco disparos habrían asesinado al empresario Fabián Aguilar en el hospital del IES, nos indicaban que aparentemente eso fue pues la causa que hizo que falleciera cuando lo llevaron hasta las instalaciones médicas. Bien, así que amigos, bueno, a las personas que recién se están conectando, les volvemos a recapitular lo que ocurrió aquí en el lugar. Hace aproximadamente unos 45 minutos el empresario Fabián Aguilar había llegado pues hasta las instalaciones de esta iglesia que se encuentra en la ciudadela Las Brisas y según pues lo que habrían indicado testigos es que él se bajó de su vehículo y justamente cuando estaba ingresando en toda la puerta donde se podía observar incluso una mancha de sangre fue emboscado por dos personas según que habían llegado en una motocicleta y le dispararon en varias ocasiones. Aparentemente según una fuente del hospital del IES de Machala había indicado que este llegó con cinco heridas de bala, algunas de ellas en la altura de la cabeza y posterior se conoció que falleció ya en la casa de salud. Lamentablemente esta es de las primeras muertes que se registran en el año aquí en la provincia de Loro si son ya en estos días que van transcorriendo el 2024 más de cinco muertes violentas que se registran y que hoy pues marca el dolor en la familia del empresario Fabián Aguilar que incluso podíamos observar hace unos momentos que unas personas estaban lamentando la muerte de la víctima aquí en los exteriores de esta iglesia. Hasta el momento ya desde el hospital como les decíamos se conoció de que efectivamente había fallecido y que se trataba pues del empresario Fabián Aguilar quien fue también dirigente de Orenses aquí en la ciudad de Machala. Lamentablemente se siguen registrando las muertes violentas en este nuevo año. Estamos también a la espera de poder tener información por parte de la Policía Nacional para que nos den mayores detalles de lo que ocurrió aquí en este nuevo crimen que se registra en la ciudad de Machala, en la ciudadela Las Brisas para que se puedan más o menos guiar donde nos encontramos. Estamos en la ciudad de Las Brisas en la vía pajonal frente a los terrenos baldíos donde las personas suelen venir a conducir a aprender a conducir aquí con los vehículos justamente esta iglesia que se llama Misión Cristiana Evangelica Pentecostés como las águilas. Gracias por ver el video. Bien amigos, así como les indicamos esta nueva muerte violenta que se registra aquí en la ciudad de Machala les decíamos que el empresario llegó en un vehículo y lamentablemente fue emboscado por dos sujetos. Bueno, no sabemos si de pronto se encontraba acompañado o si estaba solo pero hasta el momento la única víctima que se ha registrado es él, el empresario Fabián Aguilar. Aquí también se encuentra el vehículo en el que él había llegado está a un costado de la vía porque justamente él había parqueado ya el vehículo y cuando se bajó fue cuando fue interceptado por los sicarios en este caso. Entonces, al parecer pues lo venían siguiendo todavía hay que esperar las hipótesis que maneja la Policía Nacional en torno a este caso y poder tener más detalles de este nuevo hecho violento que deja nuevamente a una familia en luto y aquí incluso ya en el interior podemos también observar que está el equipo de criminalística tomando los indicios en el interior. Aquí afuera podemos ver que ya tienen seis indicios hasta donde se han colocado ya los instrumentos para poder hacer el conteo de los indicios pero bueno, en fuentes del hospital del IES les decíamos hace un momento que indicaban que al parecer eran cinco disparos que había recibido el empresario Fabián Aguilar y que bueno, algunos de estos pues fueron a la altura de la cabeza y eso fue lo que provocó que su muerte sea breve, sea rápida cuando ya llegó al hospital del IES pues lamentablemente no pudieron hacer nada pese a que está a pocos metros de aquí de la zona donde ocurrió el hecho ya los médicos lamentablemente no pudieron salvarle la vida. Eso es lo que hasta el momento aquí podemos informarles amigos desde esta zona aquí en la ciudad de Las Brisas donde también nos indicaban que al parecer él sería uno de los fundadores de esta iglesia un compañero que decía acá y también fue ex dirigente del equipo Fuerza Amarilla que es de la ciudad de Machala justamente eso también le ha dado reconocimiento en la ciudad y muchas personas pues lamentan lo que ha ocurrido el día de hoy acá en Las Brisas en Machala nosotros nos despedimos amigos esa es la información que les podemos brindar desde aquí desde el punto nosotros pues como siempre estaremos también en nuestros reportajes llevándoles mayores detalles sobre lo ocurrido estaremos también al pendiente de lo que indiquen las autoridades para poder darles más detalles de este nuevo caso que se registra aquí en la ciudad de Machala la nueva muerte violenta de este 2024 que ya son varias las que se han registrado pese a que llevamos 7 días del año y que el crimen no cesa nosotros nos despedimos amigos seguiremos con ustedes más adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!